Y es una puerta a algo realmente espectacular, algo muy lindo. Para mí significa mucho que se pueda hacer acá en Vilelas, que los chicos tengan acceso a este tipo de instrumentos, a este tipo de música que por ahí no es muy escuchada, no es habitual escuchar música clásica que salga proveniente de este instrumento. Es una puerta a conocer un mundo que por ahí es ajeno a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Hablo como ya sea acá en Vilelas, en Barranquera, en Resistencia, en muchos lugares céntricos y no céntricos de Chaco, no es habitual tener este instrumento, tocarlo, ni mucho menos escuchar la música que viene, que se realiza con esta formación de instrumentos. Así que para mí va a costar un poco introducirlo, porque ya de traer y ellos ven el violín y por ahí lo ven como que es inalcanzable, no lo pueden tocar, pero bueno, va a ser un trabajo de hormiga, lento, despacio, buscarlo, pero estamos para eso. Yo de mi parte, dar lo mejor de mí. Yo vengo de acá, yo crecí en Vilelas, me costó muchísimo estudiar música, por el tema de los pasajes, de ir a la escuela, ¿verdad? Pero bueno, ahora está la posibilidad de que los chicos puedan tenerlo más cerca de sus casas, de tener la misma formación que tuve yo, digamos, ya sea de leer partituras, de tener práctica de orquesta, que lo vamos a hacer acá, vamos a ir al Cruce Viejo en Tirol, donde está la orquesta de la sede, digamos, de todo esto, para que ellos puedan tocar, arreglos sencillos, ¿sí? Pero que ya tengan el trabajo de orquesta. Y se van sumando de a poco, porque es una zona un poco difícil, los chicos por ahí tienen un poco de miedo, de recelo, de inmediato, entonces se van acercando, pero bueno, gracias a Dios, es un beneficio muy grande para la zona, y bueno, justamente esta zona tan necesitada es algo muy bien y muy valioso para nosotros. Bueno, es muy importante, cuando nosotros asumimos la gestión hace poco más de siete meses, con Juan Carlos Basilegio, ¿no? Decíamos cultura popular, barrios e interior provincial, y en ese sentido, desde el primer día le pusimos énfasis a ese trabajo con los distintos municipios, con las distintas localidades, y dentro de la gestión también apareció un proyecto de fortalecimiento de una orquesta de Puerto Tirol, la orquesta del Cruce Viejo, que se ha estado radicada hace muchos años, con asistencia en su momento del gobierno nacional, pero que ahora tiene un sostenimiento del gobierno provincial, porque corría riesgo de desmembrarse esa orquesta. Entonces no solamente recuperamos la orquesta del Cruce Viejo, sino que además propusimos crear un proyecto provincial de orquestas de infantos juveniles, y así nació el proyecto Chaco Sonando, y en ese sentido propusimos hacer réplicas de la orquesta del Cruce Viejo, y hoy esta que inauguramos aquí, en el Paraje Tres Bocas, tiene que ver con una donación de instrumentos que vienen desde Nación, y que se dejan en como dato para los chicos del paraje, para constituir la orquesta Infanto Juvenil del Paraje Tres Bocas, aquí en Puerto Vilelas. Y bueno, esperamos que en breve tiempo venire a ver el concierto de los chicos, esto es la ratificación de un proyecto político, social y cultural, que en ese sentido quiero agradecer al Intendente de la localidad, Colo González, que siempre se ha mostrado predispuestos a trabajar con el Instituto de Cultura, y a los trabajadores de esta delegación municipal, que le dan alojamiento a este proyecto y a esta idea de desarrollo de inclusión social a través del arte, y esperamos que en breve tiempo se van a ver seguramente los resultados, porque ya los chicos tienen sus primeras clases, y vamos a ver los resultados en muy corto tiempo.